Kim Kardashian duramente criticada por el atuendo que utilizó en una boda. Así como lo escuchas, tan solo unos meses después de que su hermana Kendall Jenner fuera criticada exactamente por lo mismo, ahora le toca el turno a Kim Kardashian. Y es que el fin de semana asistió a la boda de su ex asistente Stephanie Sheppard y definitivamente su atuendo fue demasiado revelador, al grado de que algunos expertos aseguraron que la Sociality le estaba robando protagonismo a la novia. ¿Pero qué fue lo que utilizó? Bueno, según las imágenes obtenidas por distintos portales de noticias, podemos ver a Kim utilizando un vestido negro apenas visible que dejaba al descubierto no solamente el escote en su pecho, sino además toda la espalda y la mayor parte de su abdomen, así como sus piernas. O sea, realmente había muy poca tela que cubriera su cuerpo. Por si esto no fuera suficiente, la falda larga estilo sirena también contaba con una enorme abertura en el frente y debajo de ella se exhibía su ropa interior color negro. Como era lógico imaginarse, los comentarios en línea no se hicieron esperar y la mayoría de la gente coincidía en que en una boda la novia siempre debe de ser quien brille. O sea, debe de tener el punto focal de la atención, por lo que las Kardashians con sus atuendos tan reveladores lo único que hacen es eclipsar a la novia. A mí tan solo me gustaría saber, ¿tú qué opinas al respecto?